El delantero del Barcelona Lionel Messi y su novia Antonella Rocuzzo se casarán el próximo viernes 30 de junio, en Rosario Argentina, según ha adelantado la revista Ola. Messi y Antonella se darán el sí quiero en la ciudad natal de Andos, después de más de 10 años de relación, fruto de la cual han nacido sus dos hijos, Tiago, de 4 años, y Mateo, de 1. Finalmente, en enlace no coincidirá, como se había apuntado en diversos medios, con el cumpleaños del crack azulgrana, que una semana antes, el 24 de junio, hará 30 años.